Bienvenidos a Aprende Inglés en Español. Aprender Inglés es tan, pero tan fácil como leerlo en español. En la lección de hoy vamos a aprender un tema que es extremadamente importante y trata sobre los acrónimos, los acrónimos más utilizados al momento de textearse. Es algo muy importante a la hora de que hagas tus deliveries. Así que ve a la página 36 de tu guía Aprende Inglés en Español, vocabulario, delivery, porque vamos a empezar. El primer acrónimo que vamos a aprender a pronunciar se trata del más común de todos que se utiliza no solo a la hora de mensajearse cuando trabajas como repartidor, sino en el inglés en general. Tan común es que de hecho se ha convertido en sí mismo como en una palabra. As soon as possible se abrevia de esta manera y se pronuncia ASAP. 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 Por ejemplo, tú puedes preguntar, cuando usted necesita su orden, la persona te puede decir ASAP, que significa as soon as possible. Así que si escuchas en inglés la frase ASAP, es porque lo tienes que llevar rápido. Acá esta parte en negrita, recuerda que todo lo que nosotros remarcamos en negrita denota que tenemos que incrementar nuestra entonación. Esta sería la sílaba tónica, sería la acentuación, el equivalente para nosotros. Así que pronunciar esta parte más fuerte. ASAP. Muy bien. Ahora, cuando uno trabaja de repartidor o uno trabaja en cualquier tipo de compañía que lleva cosas a cierto lugar, por ejemplo, a la casa de los clientes, nos piden que cuál es el tiempo estimado de llegada. Tiempo estimado de llegada, en inglés sería estimated time of arrival, que se abrevia en estas palabras. Entonces, esto se pronuncia ETA. ETA. Te pongo aquí un ejemplo de cómo podría utilizarse. Estás haciendo una orden y la persona te dice, por llamada o por mensaje de texto, What's your ETA? Y lo que te está preguntando es cuál es tu tiempo estimado de llegada. Le puedes decir, creo que llegaré a su dirección en 10 minutos, en 5 minutos, en 1 minuto, algo así. Ahora vamos con el siguiente acrónimo y se trata de cuando un producto está fuera de stock. O sea, no hay suficiente cantidad de ese producto. Así que, en inglés, out of stock, que significa no hay disponibilidad de ese producto, se escribe de esta manera y se pronuncia OOS. O-O-S. 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 Prácticamente es deletrearlo. Como pueden ver, solo ASAP, hasta ahora, ha sido la única que se pronuncia leyéndolo. Las demás es deletreándolos ahora. O-O-S. Out of stock. Es porque no hay disponibilidad. Usualmente, cuando en el mundo de los deliveries y de las entregas, esta abreviación es sumamente común y significa pago a la hora de recibir el producto. Eso en inglés se escribe de esta manera y sus siglas significan Cash on Delivery. Cash on Delivery. Efectivo a la hora de la entrega. O pagar a la entrega. Entonces, todo esto se pronuncia COD. 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 Usualmente, ahorita, debido a la tecnología, la mayoría de las aplicaciones ya la orden ya va pagada, pero, quién sabe, te puedes tocar o topar con alguna orden que diga COD, que significa Cash on Delivery. Quiere decir que el cliente te va a pagar por la orden. Ahora vamos con esta abreviación sumamente común, extremadamente importante de aprender, y se pronuncia ID. ID y se refiere a un documento de identidad. Ahora, esto significa identification, que es la palabra para identificación. Para no decir toda la palabra identification, realmente puedes decir ID. Can you give me your ID? I need your ID. I need to scan your ID. Todo eso lo puedes encontrar en nuestra guía de aprender inglés en español, vocabulario repartidor. Ahora vamos con la famosa, una de las abreviaciones en el inglés más famosas que se ha hecho tan popular, que ha llegado a otras culturas, y es el famoso VIP. VIP significa Very Important Person, una persona muy importante, y, bueno, trata sobre una zona exclusiva o algún servicio que es un poco más exclusivo. Ok, ahora vamos con cuando tú le quieres dar a entender a tu cliente de que vas en camino. Vas en camino, para que no escribas toda una frase en inglés muy extensa, puedes simplemente abreviarlo con estas siglas, y significa On The Way. On The Way, pero se pronuncia O-T-W. 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 Muy bien, donde acá tenemos la presencia de otra negrita, y nos indica que tenemos que incrementar nuestra entonación. Así que es O-T-W, significa On The Way. On The Way. Muy bien. Aquí está otro de los acrónimos más importantes del inglés que se ha popularizado en todo el mundo, y se trata sobre ese famoso servicio que nos permite localizar. El Global Position System se pronuncia en inglés GPS. 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 Por ejemplo, estás hablando con un cliente y le quieres decir que tu GPS te ha mandado una dirección incorrecta, y le puedes decir, Sorry, I have problem with my GPS. Sorry, I have problem with my GPS. Muy bien. Ahora, vamos con otro acrónimo bastante importante, y se trata sobre, para darle a entender al cliente de que se entere de alguna información importante, le decimos, For your information, que se pronunciaría FYI. 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 Por ejemplo, en algunos restaurantes no se permite que los repartidores abran las bolsas de comida que están selladas. Entonces, a veces hay clientes que se quejan que faltan productos, pero eso fue culpa del restaurante. Entonces, si tienes una queja de ese aspecto, tú le puedes decir al cliente, FYI, para tu información, nosotros no estamos permitidos de abrir las bolsas selladas. Eso era algo que yo decía mucho cuando trabajaba como repartidor. Así que, para que no escribas, For your information, escribes FYI. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente trata de una sección donde las empresas compilan todas las preguntas más frecuentes que tienen, sus usuarios, y lo colocan en una sección que está denotado por estas siglas que significan Frequently Asked Questions, que significan las preguntas más frecuentes. Para no escribirlo de esa forma, lo abrevian con estas siglas. Esto se pronuncia como FAQ, FAQ, o también se puede pronunciar como FAQ. FAQ. Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente, que la siguiente es una N slash A, y significa not applicable, que no aplica, o que no hay. Por ejemplo, estás comprando comida, y de repente te indica de que ahora quiere un cigarro, o que quiere una botella de alcohol. Tú le puedes mandar una respuesta de esta forma, diciendo, no aplica, porque no aplica en tu servicio. Entonces, esto se pronuncia N-A, 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 para en vez de decir not applicable, dices N-A. Lo importante es que no solo aprendas estas palabras de forma individual, sino que también las aprendas dentro de un contexto real. Eso es lo que nosotros ofrecemos en nuestra guía. Por ejemplo, vamos a leer lo que tenemos acá en nuestra guía, sobre la abreviación de tan pronto como sea posible, ASAP. Dice así, responder a las solicitudes y entregas. ASAP demuestra profesionalismo y eficiencia en el servicio de reparto. ¿Cómo se dice todo eso en inglés? Responding to requests and deliveries ASAP demonstrates professionalism and efficiency in the delivery service. Muy bien. Vamos de nuevo. Responding to requests and deliveries ASAP demonstrates professionalism and efficiency in the delivery service. Muy bien. Última vez. Responding to requests and deliveries ASAP demonstrates professionalism and efficiency in the delivery service. Muy bien. Así que, más selecciones así, están en nuestra guía. Todas estas frases llenas de ejemplo para que practiques tu vocabulario y todas esas frases también castellanizadas con nuestro método de castellanización de las pronunciaciones en inglés. Haciendo el inglés, realmente más sencillo de aprender para nosotros como hispanos. Así que, chequean nuestros links que se encuentran en la descripción de este video o en el comentario que se encuentra PIN para que puedas ver dónde puedes adquirir tus guías. Déjanos un comentario, comparte el video. Si te ha gustado, deja una manito arriba para seguirnos apoyando. Y no te pierdas nuestros próximos videos en nuestras próximas lecciones. Gracias.